Porque tenemos un talento espectacular aquí en El Mañanero. Él es músico, cantante, pianista y productor y se contacta con nosotros desde Uruguay. Así que es un placer tenerte con nosotros, Sergio Colombo. Muy buenos días. Buenos días, Noelia. Bueno, encantado en conversar con vos y con toda la gente de Bolivia. La verdad que es un placer para mí poder presentar mi música con todos ustedes. Así es. Bueno, muchos te reconocerán por el reality show que es furor a nivel mundial, pero se transmitía desde Uruguay y ahí nosotros conocimos tu talento, veíamos la capacidad que tenías de crear, producir y por supuesto también cantar espectacular. Contanos un poco acerca de tu experiencia. Sí, la verdad que ese programa estuvo espectacular. Es un formato a nivel internacional donde tuve la oportunidad de presentarme y mostrar y exponerme. Y la verdad que me abrió muchas puertas. La verdad que cuando estuve en el programa explotaron las redes sociales. Sinceramente hace mucho no me pasaba algo así. Y bueno, a raíz de eso decidimos sacar música y seguir en movimiento con el proyecto. Eso hizo que nuestro proyecto crezca. Así que emocionados y muy contentos con la gente porque a la gente le gustó muchísimo cuando estuvo en el programa y me dio para adelante y esas cosas motivan también para mi carrera. Así es. Y contanos un poco, Sergio, ahora acerca de tu nuevo proyecto y yo que tú que estuvimos escuchando la canción. Es realmente muy buena. Nos va a acompañar durante todo este año seguramente. Y contame también la aceptación de la gente hacia esta canción. La verdad, Noelia, estoy feliz con esta canción. Emocionado. Es una canción tranquila. Es una canción romántica. Es una balada para todas las personas que apuestan por el amor. Y yo toda la vida desde muy chiquito escuché canciones románticas. Entonces, esta canción me identifica muchísimo en la letra, en las melodías, en todo sentido. Me identifica en el videoclip también. Así que nada, de invitarlos a todas a escuchar la canción. Se llama Y yo que tú. Es una canción que está en todas las plataformas digitales. Y el videoclip oficial está en mi canal de YouTube. Ponen Sergio Colombo y yo que tú. Y a ver, a poder disfrutar del video y de la canción. Así es. Todos a seguir todas las redes sociales de Sergio Colombo. Pero quería pedirte el favor, por supuesto, de que nos deleites. Ahí te veo con el piano. Te veo en tu lugar favorito, seguramente. Si es que nos puedes cantar un pedacito de tu canción. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Noelia, por la entrevista. Me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba sergiocolombomusic. Y bueno, los dejo con un pedacito de Y yo que tú. Espero que les guste. Ahora que estamos juntos, puedo gritarle al mundo. Y ahora que estamos juntos, tú y yo. Y ahora estamos de frente. Y todo es tan diferente. Nada pueden decir, ni de ti, ni de mí. Y yo que tú, no dudaría. Y yo que tú, no pensaría. No pensaría vivir a tu lado, dejando el pasado. Es lo que quiero junto a ti. Qué lindo, espectacular. Muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Realmente un orgullo tenerte acá con nosotros en el programa tan tempranito. Y bueno, que sea hasta la próxima. Muy pronto con otro nuevo éxito. Claro que sí, Noelia. Te mando un abrazo grande. Y saluda a todos los bolivianos y las bolivianas. Chau, chau. Bye, bye. Y continuamos con más sugerencias, por supuesto, a esta hora de la mañana. Ahora que estamos juntos, puedo gritarle al mundo. Ahora que estamos juntos, tú y yo. Un abrazo grande. Chau. 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 Gracias por ver el video.